René, lo primero, preséntate un poco para la gente que no te conoce, ¿vale? Tú tienes un canal también de YouTube, bueno, un poquito de trayectoria y cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Vale, esta es la pregunta difícil, ¿no? Bueno, mi nombre, como ya ha dicho Jordi, es René, mi canal es RenéZZ, las zetas no tienen ninguna explicación y me conocen también como René Vergaseca, pero eso ya es una deformación de mi nombre artístico y bueno, en realidad soy un chaval de coruña que estudió diseño gráfico, siempre le interesó el arte, el dibujo y eso no soy tatuador, para el que se piense, mucha gente, claro, como hablo de tatuajes y voy bastante cubierto se piensan automáticamente, ah, este es un tatuador, no, no soy tatuador, o sea, controlo de composición, de arte porque lo he estudiado y me interesa, por eso me interesan los tatuajes también pero si entiendo de algo es de, bueno, de tatuajes y de música como tipo metal, moderno, deathcore y tal y yo me creo un canal un poco, porque siempre me han gustado las redes sociales y hace dos años y medio me di cuenta de que por mucho subir fotos a Instagram tampoco pasaba nada y yo creía que tenía como un potencial oculto, algo que podía compartir con gente entonces dije, ¿y si me hago youtuber con 27 años? y pensé, joder René, vas a acabar así en serio y lo hice, y nada, dos años después, pues al final muy bonito hacer los youtubers, ¿eh? ese comentario sí, pero no era, no era, no era, no era, no era, no, no, los youtubers genial muy hermoso, ¿eh? pero digo, entrar tan tarde, sobre todo yo entré con esa edad ¿tú entraste con esa edad? yo entré con esa edad, sí, sí, yo entré con 20 largos ahora en recuerdo si 27, 28, pero también entré con esa edad a ver, si mejor entrar, es decir, da igual la edad a la que entrar de hecho ya hay youtubers que tienen 40 y pico años y que me han, me han impulsado y me han inspirado a mí a hacerme mi canal la forja de un titán es un tío que tiene 40 y pico y que tiene un canal muy humilde, por ejemplo que yo lo veía contar sus cosas y decía joder, mira como me mola a mí escucharlo digo, pues igual yo puedo conseguir eso al menos con unas pocas personas y empecé así poco a poco sin, tampoco, dije, bueno igual algo ocurre en 3 años, así y al final, bueno, pues aquí estamos y un poco mi canal es eso, sobre tatuajes me gusta contar mucho mi vida me gusta mostrarme transparente o sea, es como, es lo que aprecio yo de la mayoría de los creadores de contenido que sigo que no se les vea como que hacen un personaje lo respeto para el que lo haga yo es que no puedo se me da muy mal mentir se me da muy mal fingir entonces simplemente cuento cuento mi historia y voy compartiendo y voy echando un poco de jajas con estos tatuajes comentando esto, lo otro ese sería así un resumen un poco caótico pero para entrar está bien bueno, se ha quedado más o menos claro digamos que eres un chico de Coruña y vivo en Finlandia vives en Finlandia luego ya fuera de cámara me ha contado cositas que aprovecharemos para hablar por ejemplo, ¿no? el hecho de cómo era tu vida en el momento de decirte en abrir un canal de YouTube porque por lo que me has contado y bueno, se puede contar, ¿no? en público sí, por supuesto, por supuesto aquí estoy relatando igual suena muy dramático de primeras pero luego lo explicamos tú llevas una vida pues muy caótica a nivel personal con muchas fiestas me imagino que con abuso de la propia vida, ¿no? de muchas cosas de alcohol, solo alcohol alcohol la más ¿en serio? ¿sí? ¿alcohol la más? vale pero mucho pero mucho que al final no deja ser otra puta droga lo siento mucho ojo, reconocida y que creo que el 90% de la gente adulta consume o ha consumido alguna vez pero sigue siendo algo que, bueno que tiene ese puntillo pero bueno, estabas tú mismo lo decías, ¿no? como perdido en la vida y ahí encontraste luego lo hablaremos porque me gustaría no tan solo hablar de tatuajes contigo como he comentado sino también hablar de la vida hablar de cosas pues más incluso filosóficas ¿no? de creo que puedes aportar de verdad, lo digo ese punto extra ¿no? que quizás pues en tu canal se centra más en una historia aquí veremos más ¿no?